un nuevo teléfono de motorola ha surgido el moto g 75 se ha presentado en este caso estamos en la página de motorola españa no sé si ahí se llega a ver hay motorola españa que dice moto g 75 yo insisto ahora acercamiento espero que se vea después a ver esto que es algo nuevo la verdad está todo muy lindo pero lo que llama la atención de esta de este nuevo lanzamiento del moto g 75 querido amigo como para hacer un vídeo me llama la atención es chile mira vamos viviendo algunas características técnicas hecho para usarlo a diario moto g 75 ip 68 mira ahí o sea y bueno se ha gustado porque usted corre para bañarse esta habilidad resplandeciente brilla ante cualquier iluminación gracias a un sistema impresionante o sea se lleva un examen o comete algún error y ya está se siempre el centro de atención porque tiene litia no se agarró de son un sensor igual consejo para la vida esto por ahí le sirva tal vez no rulo igual vamos a decirle si necesita tensión se puede ser haciendo atención de muy malas maneras también así que no 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 traten a hacerlo imágenes con una iluminación impecable miente saca tu perfil bueno edita sobre la marcha como es esto los recuerdos mejorados que hace un manto todo muy lindo acá tenemos el tema de deja paso a las mejoras calculo que es bueno visualización de colores como son mil nits estamos viendo las características pero esto no es lo importante que digo amigo tiene sonido dolby atmos bien 120 ejercicios de igual fíjate que no tenemos ni precio y se próximamente acá abajo no sé si ahí se puede ver espero que se esté captando y grabando bien tenemos un cual con una nada dragon 6 de tercera generación como dijimos 8 gigas de ram y 256 si no lo dije lo digo ahora bueno 5g qué chiste burdo que hiciste qué chiste burdo hacer varias tareas a la vez es sencillo para usted para usted es sencillo las cosas no van a hacerlas las cosas todos al mismo tiempo si no van a hacerlas bien qué tanto un paso por delante y esto es lo que a mí me parece que es una atención después y acá está el tema moto g85 o sea uno más que este ahora vamos a mirar no tiene esto y espero que se esté viendo que se esté viendo ahí estamos en la página insisto estamos en la página de motorola españa no están en mi blog no está en nada mantente al día con la última versión de android gracias a las cinco actualizaciones 5 actualizaciones 5 actualizaciones de sistema operativo y 6 años de actualizaciones de seguridad garantizadas hasta el 2029 o sea a ver no entendemos mira si dice algún vengo y estamos moto g 75 lo ves ahí página motorola españa próximamente vamos a buscar por acá y ahí tenés ahora ahora me pregunta por qué por qué 5.000 mAh de carga 30% 30 watts de potencia la carga este es el moto g75 que se presentó hace algunas horas las horas componen dos días y la semana a los meses así que cuando vea este video pero me llama la atención esto en el moto g85 he hablado con la gente que maneja prensa y han averiguado que esto y lo otro y solamente actualiza una sola vez android 14 android 15 ya está y después sí los parches de seguridad tres años de parches de seguridad perfecto con esta nueva temática es buenísimo es buenísimo porque la línea age viene hoy por hoy con a ver tres actualizaciones grandes así que pero vamos a hacer una cosa vamos a ir acá arriba vamos a smartphone familia familia moto g vamos a mirar el moto g85 5g 300 euros acá está como 700k serían 500 y pico dólares más o menos a ver si no quiero comprar lo quiero reservar qué cornudo que son acá estoy con un teléfono de ellos ahí lo tomo un poco bueno el precio ya lo vimos colores que tengo otro pero fijate vamos a ver si por acá yo lo estuve revisando y no vi curvas perfectas que esto y que el otro bla 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 vamos a revisarlo yo estuve viendo combinación perfecta captura de cada detalle esto es tema de pantalla sonido cámara de foto todo por acá fotos increíbles bla bla autonomía ahí que decía perdón me pasé automática automización procesador más funciones de bloqueo sencillo protege tu privacidad y el tema de las actualizaciones bien gracias por eso decimos no corra detrás de la tecnología porque este teléfono cuando sale el Moto G85 no hace mucho y ahora lanzan hacen un lanzamiento el Moto G75 que salió ahora 2 de octubre 1 o 2 de octubre dependiendo fíjese que la página de Motorola España dice próximamente no está a la venta todavía en España pero ya lo tenemos entre nosotros pero o sea te van a dar 5 años 5 van a pasar por 5 sistemas hay que ver pará todo esto pero a mí me causa gracia porque teléfono con mejor hardware no este es un en Adragon 6 generación 3 da más media 5 años no me quejo no me quejo pero pasamos de tener una el que compró el Moto G85 ¿qué pasa? ¿le va a llegar? yo esta pregunta la voy a realizar la dejaré en los comentarios y consigo una respuesta rápida pero me llama la atención que usted está viendo Motorola España o sea estamos revisando las características y no destaca esas características que se muestran en la misma página es raro esperemos que está bien al que tiene no te digo la línea GX4 pero lo que tenga la línea GX5 sí porque si no clavaste a lo del Moto G85 lo clavaste así que bueno realmente sí en este caso podría ser en este caso sí así que bueno no sé tenga la precaución de fijarse esto e insistimos si está por comprar el Moto G85 y esto cambia todo esto cambia todo no sé si está por comprar espera el Moto G75 si está por comprar no conviene hoy por hoy no conviene con estas políticas que están publicadas y de acá se hicieron un montón de canales de tecnología y para mí es una notición para mí es una notición pero el tema es los teléfonos que salieron antes que esto si esto va a ser para abajo tema a tener en cuenta insisto tema a tener en cuenta así que bueno nada espero que les sirva lo leo en los comentarios me llamó muchísimo la atención no estamos por hacer video así que hicimos esta inmundicia sepan disculpar estamos haciendo un la cámara del Moto G 04S agradecemos a Nahuel y a la gente del Barco de Cerro que nos prestó el equipo para la terva de video que estamos haciendo pero no quería dejar pasar esto y no lo quería hacer con el Poco porque sería muy jugado se lo va con el Poco a tu ser te voy a saludar así que bueno nada nada vamos a cortar por acá me gustaría leerle en los comentarios que opinas si te compraste el Moto G85 y te estás enterando ahora que el Moto G75 va a recibir 5 5 actualizaciones de Android grandes y vos solo uno que no sea así me rebodeo mi crapulencia y al señor Barco larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance